Pues estamos en el grupo ECOS, que es un grupo cooperativo en Barcelona, estamos en el centro de Barcelona y aquí es la sede de FETS, de Finanzas Éticas y Solidarias, que somos una asociación formada por 33 entidades de todo tipo, de entidades de finanzas éticas, entidades de educación, entidades de cooperación y solidaridad internacional, de economía social y somos Sofía Fernández y Nina González. FETS nace en el año 99, en el año 99 se vio la necesidad de impulsar una banca ética en Cataluña inicialmente y de ahí nace FETS con este objetivo principal porque en esos momentos se empezó a entender que si bien ya había mucha movilización en contra, por ejemplo, de la inversión en armas de los bancos y denuncia de los bancos, no había alternativas a nuestro alrededor que pudieran ofrecer una alternativa real financiera para las personas que quisieran cambiar de banco y sí que existían algunas iniciativas en otros países europeos, pero en cambio en Cataluña y en el Estado español no existía ninguna entidad, sobre todo bancaria, que operara con los principios de las finanzas éticas. Entonces, FETS nace con ese objetivo principal que es el de sensibilizar y dar a conocer las finanzas éticas y, por otro lado, facilitar la creación de una banca ética a nivel catalán y español. Pues al principio las personas que impulsaron la idea de FETS estaban muy vinculadas a la educación transformadora, a la justicia global, a la solidaridad internacional, pero iniciaron muchas entidades, también sindicales, universidades, ONGs de cooperación. Una figura muy importante en los inicios de FETS que fue presidente fue Arcadio Oliveras, que murió recientemente, que venía de toda esa tradición de la no violencia, de la cultura de paz, pero desde un punto de vista también del análisis económico, de las alternativas. También organizaciones como CETEM, que en esos momentos trabajaba mucho en relación al comercio justo, alternativas comerciales justas, etc., tuvieron un papel muy importante en el nacimiento de FETS. ¿Qué es lo que se ha hecho en el nacimiento de FETS? Pues yo, en el primer momento, yo creo que la figura que se pensó era más un modelo asociativo, porque en ese momento la mayoría de las entidades que impulsaron la creación de FETS tenían esta forma jurídica de asociación. El modelo asociativo, además, es un modelo que facilita mucho la participación. También se pensaba en poder generar espacios y proyectos dirigidos a jóvenes, a la ciudadanía. Entonces, era un ámbito en el que el modelo asociativo, en ese momento, era el más natural. Surgió como yo creo, no estaba personalmente en esos momentos, pero la mayoría de las entidades que comentaba antes que estuvieron en el nacimiento de FETS eran asociaciones. Ahora, quizás, si tuviera FETS que repensarse de otra manera, pues quizás se plantearía también el porqué en una asociación. De todas maneras, yo creo que el modelo asociativo tiene una utilidad para la educación transformadora y para la participación y, sobre todo, para la implicación de la base social que también está muy alineado con lo que hacemos desde FETS. Dentro de, actualmente, en FETS tenemos una junta directiva, como todas las asociaciones, que, al ser de segundo nivel, está formada por entidades. O sea, son personas que representan a su entidad, que su entidad, a su vez, es socia de FETS. Tenemos que decir, bueno, ahora justo ya no, pero hasta hace poco con una mayoría de mujeres, tanto en la junta, que es difícil y muy extraño en el mundo de las finanzas éticas, desgraciadamente, sobre todo, en general en el mundo, pero en el financiero, sea ético o no ético, también es algo minoritario, en nuestro caso no, y sí que tenemos un equipo técnico de personas trabajadoras, que somos, actualmente, cuatro personas trabajadoras y una persona de comunicación que es colaboradora muy habitual de la entidad. De hecho, Sofía y yo somos trabajadoras de FETS. Pues las personas, o sea, las entidades socias pagan una cuota, eso genera unos ingresos, también generamos ingresos propios a partir de algunas colaboraciones o servicios técnicos o formaciones que damos y también a través del sello que luego lo explicaremos, el sello de seguros éticos, ETSI, que también al certificar compañías y mutualidades y corredurías de seguros, también nos genera unos beneficios, algunos beneficios o unos fondos propios con los que contamos, pero la mayoría actualmente de los recursos con los que contamos vienen de subvenciones públicas. Creemos, además, que es totalmente coherente con lo que hacemos, la vocación que tenemos más pública de educación y de proyectos, sobre todo alrededor de la educación y de la sensibilización, pues un poco nos acogemos a esa idea de bien público y tenemos subvenciones de prácticamente casi todas las administraciones públicas a nivel catalán y de Barcelona del Ayuntamiento. Sí, bueno, a nivel de participación interna y de organización, pues tenemos criterios ya que consideramos absolutamente imprescindibles de un tipo de diferencias salariales que no hay, o sea, inexistentes, con un plus de coordinación o alguna medida con la que contamos, pero que es minoritaria, entonces tendremos a trabajar muy en equipo y de manera horizontal. Las asambleas las hacemos una vez al año, las asambleas ordinarias, como cualquier asociación, intentamos implicar a la base social, pero a veces es difícil, es la parte complicada y compleja del mundo asociativo, pero aparte de eso tenemos todo el mecanismo de la junta directiva, que la verdad que se implica bastante no en el día a día, porque eso es imposible, pero sí en las decisiones que consideramos que son estratégicas y son las reuniones de junta que son cada mes y medio o dos meses, pues tenemos ese feedback y esa implicación y participación por parte de la junta directiva. Se puede asociar cualquier iniciativa siempre y cuando se considere que está alineada con los objetivos y el plan estratégico de la entidad. Eso precisamente es una cuestión que ahora en los últimos tiempos estamos planteándonos, porque FEDS de alguna manera, para las entidades que sí que son del ámbito operativo, de las finanzas éticas, de alguna manera servimos como de aval público, sin ser un sello, por supuesto, pero el hecho de hacer el barómetro, el hecho de ser un espacio de articulación del ámbito de las finanzas éticas, entonces estamos precisamente pensando en hacer una especie de protocolo específico porque creemos que nos puede pasar que alguna entidad que quizás no cumpla del todo o no esté demostrado que cumpla del todo los principios que articulan las finanzas éticas y solidarias, se quiera asociar a FEDS como manera un poco de legitimarse. Y entonces eso directamente todavía no nos ha pasado, indirectamente sí que empezamos a ver que puede ser un problema, digamos, entonces creemos que es importante establecer quizás algún requisito para entidades sobre todo del ámbito tanto financiero como asegurador que se quieran acercar a FEDS, pero más allá de eso, por supuesto cualquier entidad de ámbitos diversos además, porque es muy amplio el abanico de entidades que forman parte de FEDS, se puede asociar a FEDS, sí, sí. No ofrecemos un servicio directamente, no nos entendemos o no nos concebimos como una cooperativa de servicios a nuestras socias, o sea, FEDS se creó con un espíritu de asociarse a una herramienta que fuera un altavoz de las finanzas éticas y solidarias, entonces de alguna manera es como una asociación a ese bien que consideras que es un bien necesario, una apuesta por formar parte de esa entidad en ese sentido. Sí que es verdad que intentamos, o sí que creo que algunas entidades, sobre todo las que son de finanzas éticas, propiamente dichas, sí que encuentran en FEDS un espacio de articulación, de difusión, de extensión de las finanzas éticas y solidarias, que es su objetivo principal, ahí sí que veo, no es en modo de servicio, pero sí una labor más directamente vinculada a lo que son como entidades financieras éticas, pero creo que para la mayoría, salvando algunas formaciones que podamos hacer específicas para sectores que son algunas socias, etc., pues no lo entendemos tanto como un servicio, sino más bien eso, como una plataforma en la que confían y creen que es necesaria para poder seguir extendiendo las finanzas éticas. Las finanzas éticas y solidarias nacen un poco desde esa inquietud de personas que en Estados Unidos, precisamente donde se sitúa un poco el origen más filosófico y de principios, porque fue durante la guerra de Vietnam cuando muchas personas que estaban en contra de la guerra descubrieron que sus bancos, el dinero que tenían depositado en sus bancos, estaban financiando esa misma guerra. Y no con tu dinero voy a invertir en todo aquello en lo que tú estás en contra, va en contra de tus valores, desde la vulneración de los derechos humanos porque están financiando armas, a proyectos, megaproyectos que desplazan a comunidades y destrozan el medio ambiente, etc. Entonces, muchos grupos deciden retirar el dinero del banco y empiezan a crear grupos de ahorro colectivo y a diseñar conjuntamente qué querían hacer con ese dinero, dónde lo querían invertir. Inicialmente, muy vinculado al territorio, empiezan a decidir colectivamente, poner colectivamente en los ahorros y establecer unos criterios para financiar proyectos de la comunidad más vinculados al territorio. ¿Cuál es la primera pregunta de las entidades financieras éticas y solidarias? Bueno, nosotras cuando hablamos de finanzas éticas y solidarias, la primera pregunta es, bueno, si existen unas entidades financieras éticas, quiere decir que las entidades financieras convencionales predominantes no lo son. Eso ya primera cuestión que en realidad es importante porque también trabajamos la denuncia y la incidencia como uno de los ejes de trabajo que desarrollamos. Entonces, si eso no fuera así, si encontráramos que la mayoría de las entidades financieras de nuestro alrededor son éticas, pues evidentemente desapareceríamos encantadas de la vida. Pero, desgraciadamente, no es así. Desgraciadamente, pues tres de cada cuatro armas que existen en el mundo no existirían si no fuera por la financiación de los bancos. Conocemos un montón de ejemplos que nos hacen ver que, desgraciadamente, son necesarias unas finanzas distintas, alternativas. Es una de las cosas que también, cuando damos charlas o se nos pregunta muchas veces, pero ¿cómo es que cobráis comisión las entidades de finanzas éticas si sois éticas? Ya, es que son entidades financieras. Entonces, una entidad financiera tiene que funcionar haciendo de intermediadora financiera porque es su función. Entonces, captar ahorro y canalizarlo a proyectos. Esa función es fundamental cuando hablamos de entidades financieras porque si no, digamos que dejarían de ser entidades financieras, serían una fundación, serían una entidad que da donaciones a proyectos. Pero es importante esta diferencia porque hay a veces cierta confusión entre que se pone un poco a veces todo en el mismo saco. Las entidades financieras éticas son entidades financieras. De hecho, hay algunas que están reguladas por el Banco de España, que son bancarias, que ofrecen los mismos productos y servicios que cualquier otro banco. Entonces, esa también es una función importante para demostrar, además, para mí tiene más potencial. Es decir, no es que es posible todo esto, pero con unos criterios muy profundos de sostenibilidad y de ética y de coherencia. Entonces, un principio básico y que desgraciadamente sigue siendo importante e imprescindible es el de los criterios de exclusión, que llamamos el no con mi dinero. Las entidades financieras éticas no van a financiar un montón de sectores y de ámbitos que se consideran que vulneran los derechos humanos. A nivel de financiación, de las prácticas de financiación, las entidades de finanzas éticas solo financian economía real. Eso también es un hecho muy diferencial a las entidades financieras convencionales. Me he olvidado de uno que es fundamental, que es el de la transparencia, que evidentemente es muy diferenciador en relación a las entidades financieras convencionales. Y, de hecho, cuando damos charlas a jóvenes, les decimos bueno, ¿por qué no vais a vuestra entidad financiera? Que normalmente suele ser la caixa, la de los jóvenes, porque tienen el carnet joven y es la entidad que les ofrece más ventajas. Y les invitamos como ejercicio de un poco de activismo que vayan a su entidad financiera y que quieren saber dónde está invertido su dinero, que tienen ahí esos ahorros. Y es un ejercicio que, evidentemente, invitamos a profes también a que lo hagan con alumnos, que es interesante porque, evidentemente, siempre la respuesta es la misma de uy, es que esto no lo sé, porque claro, tú esto piensas que luego va ese dinero, pues yo no lo controlo desde aquí de la oficina. Esto va a un montón de sitios distintos y se invierten muchas empresas y tal. Pero como ejercicio de concienciación, creemos que es también interesante. Y las prácticas de financiación de las entidades de finanzas éticas, aparte de estos criterios de exclusión, también cada vez más han ido incorporando criterios positivos. Esos criterios positivos, lo primero es que son proyectos, los que se financian, que son de la economía real. Es decir, no son especulativos, y eso es muy distinto a lo que sucede en la economía financiarizada en la que tenemos ahora, que más del 95% del capital que existe en el mundo ni compra ni vende nada, es pura especulación, con las implicaciones que eso tiene sobre las personas, sobre las personas, sobre el acceso a alimentos básicos de muchos países del mundo, como ha pasado al especular en bienes de alimentación básica, por ejemplo. Entonces, las entidades financieras éticas solo financian proyectos de la economía real. Además de eso, pues con unos criterios de sostenibilidad social y ambiental que, de alguna manera, intentan garantizar que ese proyecto está contribuyendo en positivo a la transformación social. Entonces, eso se hace a través de criterios de evaluación ético-social y medioambiental de los proyectos, pero siempre teniendo el mismo peso que sean proyectos que sean viables económicamente. Sí, bueno, el ecosistema de las finanzas éticas y solidarias en realidad está formado y es muy rico por entidades muy diversas y no todas ellas aspiran a convertirse en bancos. Tenemos entidades como puede ser COP57, que es una cooperativa de servicios financieros dentro de este paraguas de ecosistema que no aspira a ser un banco, aspira a lo que es. Es una herramienta para la transformación social, pero sin ninguna aspiración a ser un banco. En cambio, hay otras entidades que también son cooperativas, o una entidad concreta que es FIARE Banca Ética, que es una banca ética cooperativa que, en ese caso, sí que tiene una regulación del Banco de España que prácticamente ofrecen los mismos tipología de productos y servicios que cualquier otro banco. Ahora mismo ya tenemos FIARE Banca Ética o Triodos Bank como entidades bancarias reguladas La diferencia no es tanto en los productos y servicios que ofrecen, sino en la lupa que le puedas aplicar por fuera, por lo que explicaba de las financiaciones, por la transparencia, y por otro principio muy importante que también tiene que ver con mirarlas desde el punto de vista de dentro, ¿no? De hecho, muchas de las entidades financieras éticas son cooperativas. En el caso, además, de un banco cooperativo como es FIARE, el que tú, como persona, puedas ser socia de tu banco y que, además, puedas participar en la Asamblea y que puedas participar con un voto si tienes 5 millones de euros y que puedas participar con un voto si tienes 100 euros, pues eso es muy transgresor, ¿no? Evidentemente, en las juntas de accionistas de los bancos convencionales y no éticos, a mí me gusta más directamente decir no éticos, eso no es así y tu poder de influencia está totalmente vinculado con el número de acciones que tienes, ¿no? Y entonces ese es un elemento también muy diferenciador. Pues desde las finanzas éticas y solidarias, en realidad nos entendemos como, no como un fin, sino efectivamente como una herramienta, como un instrumento a otra economía que favorece, nos llamamos a veces el engranaje de las economías transformadoras o el motor que hace, motor no nos gusta tanto ahora ya porque tiene como unas connotaciones que no nos gustan tanto, pero el engranaje de las economías transformadoras, ¿no? Entonces, la apuesta de las finanzas éticas es hacer crecer y a la vez, ¿no? Cuanto más crezcan los proyectos económicos transformadores que ponen el acento en el bienestar de las personas y del planeta en su actividad económica, ¿no? Más crecerán las finanzas éticas, ¿no? Y al revés también, ¿no? Con lo cual es ese engranaje para una economía alternativa que tiene que ser, por supuesto, sostenible, que tiene que estar basada en los principios de la solidaridad y que entiende que la economía, y entendemos que la economía, pues no es un fin en sí mismo, sino una ciencia social, cosa que cada vez nos hacen olvidar más, ¿no? Nos quieren hacer olvidar más, que es una ciencia al servicio de otro modelo de sociedad, ¿no? Con lo cual yo creo que más que una herramienta anticapitalista, porque realmente es una herramienta, las finanzas éticas están funcionando en un sistema capitalista, ¿no? Pero sí que me parece que lo que hacen es dar alas, ¿no? Y hacer crecer un modelo económico alternativo al sistema capitalista. Yo creo que es muy difícil y, de hecho, hace poco leí que me encantó que decía, ostras, nos han convencido de que es más fácil que caiga un meteorito, nos parece como más, incluso, como probable, ¿no? Que de repente caiga un meteorito, o sea, apocalipsis, zombi, mucho antes que que caiga el sistema capitalista, que, de hecho, no lleva tantos años, o sea, es decir, pero es tan fuerte, ¿no?, el sistema que realmente creo que la apuesta es más por ir trabajando por otra economía posible, alternativa y que realmente funciona, ¿no? Que realmente, y que todo parece indicar que demuestra que eres mucho más feliz, ¿no?, en ese otro modelo. Entonces, digamos que no hay un plan, entiendo yo, como muy concreto, sino ir alimentando esas otras economías, ¿no?, Hay espacios que han demostrado, como, por ejemplo, el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, que esas confluencias, ¿no?, entre las diferentes economías son imprescindibles si queremos realmente transformar, ¿no?, la sociedad. Desde FEDS y desde las finanzas éticas y solidarias, todo lo que es el incorporar alternativas desde economías ecológicas, el bien común, desde las economías feministas, sobre todo, pues se está impulsando mucho el trabajo, más de cómo realmente las finanzas éticas y solidarias deben de ser, ¿no?, para también para las economías feministas y para todas las economías transformadoras, ¿no? Eso supone también retos a nivel interno, a nivel organizativo, mucho trabajo todavía por hacer. Sí, esa otra economía posible, cuando hablamos de ese otro mundo posible, ¿no?, esos otros mundos posibles, ya en plural, además, porque para lo que nos puede parecer a unas desde aquí, a lo mejor es distinto, ¿no?, a otros mundos posibles, son muchos y diversos, ¿no?, pero yo entiendo que es el poner a las personas y al bienestar, volver al centro, ¿no?, al centro de las decisiones, al centro de la vida, pues en el bienestar de las personas, el planeta, ¿no?, en nuestra casa común, pues volver a esos cuidados, que eso es un aprendizaje del feminismo, volver a ponerlo en el centro de nuestras vidas y lo que se dice de vivir una vida que merezca ser vivida, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene que ver con todo eso y con economías que sostienen la vida, ¿no?, cuando hablamos de sostenibilidad, pues que sostienen la vida y por lo tanto son un medio, ¿no?, son un medio. Y yo creo que eso, bueno, ahora cuando hablemos del tema de educación económica es clave, ¿no?, pero que también nos han hecho creer que es prácticamente imposible pensar en un modelo alternativo al sistema capitalista y también nos han ya casi convencido, ¿no?, de que las finanzas son las que dominan el mundo y que solo, además, pueden hablar de ellas los expertos que son, no sé exactamente dónde están, pero seguro que son hombres y blancos en algunos espacios de superpoder, ¿no? y el retomar un poco y darle un poco la vuelta, ¿no?, a esa idea, yo creo que es lo que también tenemos que ir contribuyendo, ¿no?, a hacer. Sí, FEDS forma parte de la red de economía solidaria a nivel estatal, participamos en la mesa de finanzas éticas de REAS. También formamos parte de la CHES, que es la red de economía solidaria de Cataluña y consideramos que las finanzas éticas son parte de esta economía solidaria y, por lo tanto, hay ese engranaje, pues, en el caso de la economía solidaria y alternativa es fundamental, ¿no?, y hay muchísimos espacios de trabajo común y también retos, ¿no?, que, por ejemplo, con una mirada un poco más amplia que podemos tener desde FEDS de también, pues, llegar a otras capas, ¿no?, tanto de la ciudadanía como de la sociedad civil organizada, de la economía social, del tercer sector, pues todavía, por ejemplo, en Cataluña de cada tres entidades de la economía social y tercer sector solo hay una que trabaja con la banca ética, ¿no?, con las finanzas éticas. Entonces, ahí todavía es una mirada más amplia, ¿no?, que la economía solidaria y alternativa porque es economía social, tercer sector, pero ahí entendemos que hay varias capas y entendemos también que una de las líneas de trabajo que tenemos desde FEDS es esta línea, ¿no?, que va hacia otros públicos e intentar, pues, ir traspasando, ¿no?, desde ese núcleo más duro y ahí aún tenemos mucho trabajo por hacer. Pues, ¿no?, en realidad, mayoritariamente diríamos que no, ¿no?, que en República, se trabaja muy poco desde la educación en secundaria, bachiller, ciclos formativos e incluso la universidad, no se trabaja nada, prácticamente. De hecho, depende mucho del profesorado, de aquel profesorado interesado, ¿no?, o con esa inquietud que lo quiera incorporar, pero en general no se trabaja. De hecho, actualmente hay un plan de educación, en relación a la educación económica, en general, pero en relación a la educación financiera, actualmente hay un plan de educación financiera que consiste en que los bancos convencionales vengan a las escuelas a impartir lo que son las finanzas, cómo tienes que entender tus finanzas, etc. Y hay, de hecho, una plataforma, la PLEG, la plataforma por una educación económica, crítica y plural, que está en contra. Bueno, y nosotros nos sumamos también, ¿no? Consideramos que es necesaria una educación económica, crítica y plural, ¿no?, que se tengan en cuenta otras formas de entender la economía, desde la economía ecológica, feminista, pero también las alternativas, ¿no?, como las finanzas éticas o la economía social y solidaria. mayoritariamente no se trabajan las economías alternativas, y, de hecho, ¿no?, hay el estudio de Economistas sin Fronteras que lo refleja, ¿no?, que en el currículum formal no se trabaja, o solo se trabaja un modelo económico capitalista neoliberal. Pues nosotros llevamos ya bastantes años, diría, ¿no?, trabajando la educación en finanzas éticas, con lo cual ya tenemos una cierta experiencia en proyectos que hemos hecho dirigidos tanto a estudiantes como profesorado, como también organizaciones de educación transformadora, o que quieran incorporar estas economías transformadoras tanto en el aula como fuera del aula, ¿no?, tanto, ¿no?, entonces nosotros hacemos tanto talleres, tenemos unos talleres que anualmente hacemos, trabajamos cerca de 20 centros, llegando a 20, hay a 20, a mil estudiantes al año, que son talleres que permiten un acercamiento crítico y participativo sobre qué son las finanzas éticas, también como modelo, ¿no?, y que conozcan qué tienen en su entorno cercano organizaciones que les permiten, ¿no?, pasarse a la banca ética o las finanzas éticas, ¿no? Eso por un lado, pero también hacemos, por ejemplo, proyectos de aprendizaje y servicio, que son modelos, digamos, que te permiten un trabajo más profundo tanto con los estudiantes como con el profesorado, porque tienes más tiempo de desarrollo de ese proyecto, con lo cual puedes desarrollar mejor la temática, y con la ventaja, digamos, que esta metodología te permite que el estudiante también te ofrezca un servicio a la organización, ¿no?, que en nuestro caso, como nos dedicamos a promover las finanzas éticas, generalmente son proyectos, ¿no?, nos hacen proyectos de sensibilización a su propio entorno, ¿no?, a sus compañeros o su propio centro educativo, ¿no? Eso por un lado es lo que es más como dirigido a estudiantes, pero también trabajamos desde hace un tiempo con el profesorado para conocer realmente qué necesidades tienen para poder introducir en su aula las finanzas éticas. Esto también hablando desde el ámbito formal, ¿eh? O sea, tenemos por un lado, generamos recursos educativos, porque también contamos con una guía pedagógica que permite incorporar las finanzas éticas dentro del currículum formal, y luego la redefe, que es un espacio de encuentro, pero también para visibilizar, ¿no?, esos recursos y experiencias educativas en finanzas éticas. Pues, en principio, los proyectos educativos, ¿no?, que realizamos, que tienen estas diferentes actividades, están financiados por, por ejemplo, por el Departamento de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona o por la Agencia Catalana de Acuperación, y, por lo tanto, subvencionamos los talleres, con lo cual no tienen un coste, en principio, no tienen un coste para el centro. La idea, un poco, lo que intentamos es ser capaces de llegar al máximo de centros posibles, y, en realidad, los centros educativos no tienen, no todos, pero sobre todo los públicos, no tienen un presupuesto para ciertos talleres, con lo cual les gusta mucho que estén subvencionados. Pero sí, la idea es que la RDF, sobre todo el objetivo último de la RDF, es que todo profesor o personal involucrada en el ámbito educativo que quiera trabajar las finanzas éticas pueda hacerlo con los recursos y experiencias que hay y que accede directamente a través de las RDF. Tenemos muy buena recepción y, de hecho, la lástima es que, aunque trabajamos en todo el territorio de Cataluña, trabajamos mucho más en Barcelona ciudad y no llegamos a todos los centros que realmente tienen interés tanto en Girona, en Tarragona o Lleida. Y, por ejemplo, se nota mucho que hay ciertos territorios que tienen mucha necesidad, tienen mucho interés y ganas de trabajar estos recursos. Sí, el observatorio se creó en el año 2007 con un poco la idea de tener un espacio de análisis, de reflexión, de elaboración también de instrumentos que, más allá de los propios instrumentos financieros que tienen las entidades operativas de finanzas éticas, pues desde FEDS pudiéramos también desarrollar en paralelo y como complementarios a la extensión de las finanzas éticas y solidarias. Entonces, el observatorio, además, si bien FEDS tiene inicialmente un origen muy a nivel de Cataluña y de trabajar en red a nivel internacional pero más arraigado a nivel de Cataluña, el observatorio ya desde un inicio se creó con vocación incluso europea, ¿no?, de tener, porque se identificaba que había un trabajo ahí interesante para poder también pues traer aquí, compartir, etcétera, ¿no?, de reflexión. Entonces, el observatorio ha tenido épocas más de mayor trabajo, ¿no?, y productos concretos y otras menos, pero sobre todo hay algo que siempre hemos venido haciendo desde el 2007 que es el barómetro de las finanzas éticas y solidarias que es una radiografía de las finanzas éticas y solidarias a nivel del Estado español. Entonces, ahí analizamos y es la única herramienta con la que contamos en España para hacer este análisis, ¿no?, un poco. Entonces, es interesante porque nos da datos de evolución, ¿no?, de ahorro, el ahorro recogido, los préstamos que se han realizado por sectores, ¿no?, y ahí podemos, siempre es un espacio bonito también la presentación del barómetro porque muchas veces participan las propias entidades que han facilitado sus datos para que podamos hacer el barómetro y ahí hay un espacio como también de reflexión, ¿no?, de hacia dónde estamos yendo, también contrastamos un poco con Europa y con, a nivel internacional, esa evolución y datos que luego pues nos sirven bastante, ¿no?, para seguir extendiendo las finanzas éticas porque se rompen muchos mitos como por ejemplo el tema de la tasa de morosidad, ¿no?, que en el caso de la banca convencional es muchísimo más elevada que la de la banca y las finanzas éticas, ¿no?, que es algo que la gente muchas veces cuando explicas que trabajas en finanzas éticas dicen, pero eso es seguro, la banca ética es segura y dices, pues mira, es que la tasa de morosidad que es un indicador de seguridad, ¿no?, de seguridad que te puede dar ese banco si prácticamente todo el mundo devuelve el préstamo, ¿no?, es muchísimo mayor, menor que en la banca no ética, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de datos son interesantes, también ver un poco cómo ha ido evolucionando por sectores, ¿no?, el peso que tenía pues ahora, por ejemplo, con todo el tema de vivienda, de vivienda en cesión de uso, de cooperativas de viviendas, ahora pues eso ha crecido bastante los préstamos de las finanzas éticas en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta, un instrumento que nos parecía importante y nos parece importante seguir haciendo desde el observatorio. Sí, el barómetro y el observatorio es más la parte de análisis, ¿no? hacemos el barómetro y también hemos elaborado lo que llamamos los papeles del observatorio que cuando hemos tenido la oportunidad hemos podido dedicar recursos pues hemos publicado estos papeles que son publicaciones sobre temas que consideramos que son de interés, ¿no?, para de actualidad, de interés, de reflexión y pues pueden ir desde la medida del impacto del impacto social de las finanzas éticas a otro tipo de análisis, ¿no?, que nos parezca que de temas y después la otra herramienta que también se impulsa y se coordina desde el observatorio de FEDS es el sello ETSI, que es un sello, una certificación dirigida al sector de los seguros porque muchas veces cuando hablamos de finanzas se nos olvida todo en la parte del sector asegurador y en cambio las inversiones del sector asegurador son muchísimo más opacas que las del sector bancario y además son mucho mayores, o sea, el volumen de lo que invierten las aseguradoras en el mundo y los impactos muchas veces devastadores que tienen son además muy desconocidos y en cambio todo el mundo tiene un seguro igual que todo el mundo tiene una cuenta o necesita un acceso a una cuenta bancaria entonces viendo eso se vio la necesidad de extender cuando hablamos de sistema financiero hablamos por lo tanto de bancario de parabancario que serían las cooperativas de servicios financieros y del sector de los seguros y entonces los seguros éticos lo que hacen es recuperar un poco el origen de los seguros de las mutualidades de la confianza mutua e intentar establecer unos criterios sociales y medioambientales en las compañías de seguros y las mutualidades tanto a nivel interno como funcionan internamente como las políticas de inversiones que tienen de transparencia entonces hemos establecido unos criterios y es un proceso de certificación entonces es una herramienta que creemos que es potente porque se dirige a este ámbito que es muy necesario poner en la lupa y también pues de momento hay si no me equivoco ahora mismo 11 empresas que pueden ser desde compañías aseguradoras hasta mutualidades del ámbito de los seguros que están certificadas registradas por este sello por el sello ETSI aquellas entidades que se registran es porque han pasado todo un proceso de evaluación con un comité que es un comité de evaluación externo de personas que vienen de diferentes ámbitos y que se considera que pueden ser digamos aportar esa mirada externa pero experta también para poder digamos evaluar con unos criterios que están establecidos en todo el proceso de certificación y accesibles en la web de ETSI que hace que si esa compañía o esa mutualidad pues tiene el sello pues es una garantía del cumplimiento de esos criterios lo hemos establecido también como un proceso es decir hay varios hay varios niveles en los que el nivel máximo implica formas y modelos que cumplen todos esos criterios y además holgadamente y otras fases en las que se va auditando digamos y evaluando el comportamiento de esa empresa año tras año porque creemos que es importante también ese acompañamiento a veces ese proceso de mejora continua es a diferencia de las finanzas éticas y solidarias que son entidades que de origen ya tienen estos principios aquí estamos hablando de algunas compañías pues que comparten algunos principios pero otros pues a lo mejor todavía hay que irlos trabajando entonces eso también el sello es un es un impulso de mejora importante el sello nos está permitiendo entrar en una nueva línea de trabajo que hemos empezado estos últimos años y que queremos creo que vamos a desarrollar bastante en los próximos años que es todo el trabajo con las administraciones públicas para potenciar la contratación pública ética de servicios financieros y aseguradores que es una línea de trabajo que creemos que es muy interesante y transformadora porque al final las administraciones públicas tienen esa capacidad de consumo que puede ser tractora y ejemplificadora y además es mucha y todas las administraciones públicas trabajan con bancos y trabajan con seguros entonces tener un sello que es un sello que certifica el cumplimiento de unos criterios pues puede también ayudar a la hora de ser una herramienta útil no sólo para las personas que dicen yo sólo quiero o empresas quiero trabajar con una empresa certificada por el sello ETSI que esto también y por supuestísimo pero además también puede ser una herramienta útil para que para que un ayuntamiento o la generalidad pues a la hora de establecer no cláusulas sociales o contratación de sus seguros pues puede decir bueno pues si tiene una certificación pues eso se puede poner en valor por ejemplo entonces toda esta línea con los seguros y también con los bancos la estamos trabajando la de contratación pública la estamos trabajando desde hace poco tiempo porque es bastante innovadora pero creo que será una línea de trabajo futura importante bueno entendiendo la política desde ese punto de vista de la contribución a transformar la sociedad súper modestamente pero yo creo que sí tenemos ese sueño o sea es decir que estamos dentro de una organización en la que creemos profundamente y que creemos también que ese cambio es necesario y es un cambio que implica cambios políticos evidentemente y cuando hablamos de finanzas hablamos y del sistema financiero hablamos de política entonces pues digamos que así quizás no nos definiríamos a priori como un proyecto político pero yo creo que sí que tenemos esa mirada entre FEDS y el 15 nosotras no estábamos concretamente ni Sofía ni yo pero en FEDS digamos ni en Barcelona yo pero sí que sé porque nos lo han explicado compañeras y compañeros que estaban en FEDS en ese momento que estuvieron durante o sea mucho tiempo pateándose las plazas y las calles porque claro muchísimas personas tenían interés en dar charlas ¿no? en recibir charlas invitaban muchísimas veces a personas de FEDS a hablar ¿no? de lo que era la banca ética de lo que eran las finanzas éticas entonces ahora no recuerdo exactamente si en esos momentos Arcadio Oliveras estaba vinculado directamente a FEDS pero siempre ha sido una persona fue una persona muy cercana a nuestra organización entonces bueno él ya de por sí ya iba siempre a cualquier lugar de territorio que le pidieran que fuera pues en esos momentos hubo mucha mucha implicación más en eso en la en la en espacios de de dar a conocer ¿no? de espacios de extensión de divulgación de poner todo ese conocimiento un poco en la calle yo creo que como organización no nos planteamos crecer en número o crecer en mucho en muchos más proyectos porque eso implicaría tener mucho más equipo técnico y unos recursos con los que creo que estamos bastante cómodas con la con la la medida de de FEDS creemos que corresponde a más bastante bien a bueno si trabajar alguna persona más mejor pero pero digamos que no visualizo ese crecimiento lo que sí quizás en nuestro caso sería más una digamos una medida que sí que aspiramos es pues que el barómetro nos diera arrojara datos de que muchísimas más empresas han sido financiadas que siempre son positivos pero bueno es nuestro nuestro termómetro más bien sería el el ver que que pues que la gente apuesta por por las finanzas éticas como 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 herramienta y luego pues que nuestros proyectos pues tengan un impacto ¿no? por ejemplo pues si los talleres que se sigan pidiendo que que profesorado esté interesado en participar en las formaciones que tenga ganas de hacer proyectos o sea para para nosotras ¿no? más bien crecer iría más por esa línea por esas dos diría sí bueno yo creo que somos personas bastante optimistas creo que ese punto es importante en nuestro en nuestro mundo creo también que estar en este grupo cooperativo en el que ves que hay experiencias de empresas cooperativas de la economía solidaria que que crecen que la gente está trabajando en este tipo con este tipo de principios y que compartes este espacio también nos carga de energía y de ilusión y luego también pues de repente ir a una charla y que no conozcas a la mayoría de la gente nos conformamos con eso pues he ido a una charla y había 25 personas que no conocía no a veces hemos ido a charlas con mucha más gente pero sí y luego pues no sé el tema de jóvenes de la educación sí yo por ejemplo sí que creo que la gente mi generación incluso ya casi ni tanto mi generación pero sí yo creo que en realidad están totalmente alineados con la transformación social lo que pasa que creo que realmente no conocen y a veces eso que el sistema económico incluso financiero es como que asusta te cuesta entender que es parte de tu vida cotidiana y en el fondo es mucho más una cuestión de desconocimiento que no tanto de alineación con lo cual para mí no es un gran ejercicio mantener la ilusión yo siento que mi entorno más cercano y más amplio está alineado lo que pasa que no es fácil está muy arraigado está muy muy arraigado este otro modelo pero no creo que la mayoría esté completamente alineada van porque es lo que hay es la inercia es lo que te empuja pero en cuanto te sientas a hablar con hay ganas hay incluso ganas no solo la alineación de valores sino que también hay las ganas con lo cual para mí no es como un ejercicio que tenga que hacer de tener la ilusión es como está ahí hay que trabajar hay que ponerse a ello que hay que ponerse a ello que hay que ponerse a ello Gracias por ver el video.